¡Hola gente de YouTube! Aquí está otra más, un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio del modo Mi Equipo de F1 2021, segunda temporada, y hoy estamos aquí con el gran premio de Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve, un circuito que a mí me encanta, de mis favoritos del calendario, me parece un circuitazo muy complicado, como siempre, y en donde podemos tener una buena oportunidad de sumar puntos. Veremos a ver qué nos depara este gran premio de Canadá. Llegamos de un gran premio de Azerbaiyán en donde las cosas fueron bien, te lo dejaré por aquí arriba para que le eches un vistazo, y bueno, pues llegamos a este gran premio con eventos, como siempre. Ahora tenemos un ultimátum en donde los empleados del personal están agotados y había que darles un pequeño descanso, que bueno, eso de agotados en fallar mejora, supongo, porque no será otra cosa. Aún así, bueno, vamos a darle ese descanso porque no quiero meter la pata aún más, que ya suficiente fallan como para seguir liando la pata, ¿no? También hice mejoras para conseguir más fiabilidad, ¿no? Para que tengamos una mayor eficacia a la hora de tener mejoras, porque últimamente estamos fallando muchísimo. Y esta es la tabla de rendimientos en donde Aston Martin, tras ese parche, bajó muchísimo. Ahora para este gran premio de Canadá trae paquetes de mejoras. Y antes de arrancar, vamos con la sección de noticias de este gran premio de Canadá. La tensión es máxima en las oficinas de walking. Los acontecimientos del pasado gran premio de Azerbaiyán han provocado numerosas grietas en la estructura de McLaren, entre ellas la buena relación entre dos pilotos, Ricciardo y Norris. McLaren decidió no tomar declaraciones al respecto ante el incidente con ninguno de sus empleados, ni siquiera con sus pilotos, tras el gran premio. El único comunicado oficial fue publicado a lo largo de la noche de ese domingo, en donde se subrayó con firmeza que el objetivo sigue siendo el mismo para ambos y para el equipo, ganar ambos campeonatos. Sobre la rueda de prensa del jueves del gran premio de Canadá, Ispalis volvió a comparecer ante los medios dejando un titular que hizo saltar los rumores por todo el paddock. ¿Sabéis en qué aspectos debéis de trabajar para que el motor Porsche tenga un mejor rendimiento? Sí, sabemos los aspectos en los que tenemos que mejorar, sobre todo en el apartado de fiabilidad. Vamos a considerar esta temporada como un año de transición para nuestro equipo. Contamos con un nuevo motorista y ahora nuestro objetivo es aprovechar todo el potencial que tiene ese motor, sacar su máximo partido. Hemos llegado a la conclusión de que en algún punto de la temporada vamos a penalizar, vamos a cambiar componentes para traer más evoluciones del monoplaza y el objetivo sobre todo esta temporada será sacar el mayor potencial posible de ese motor y en un futuro mejorar la fiabilidad. ¿Es cierto que estáis en conversaciones con otros pilotos ante el nivel que ha demostrado Calum Milot en las últimas carreras? Sí. ¿Qué va a pasar con Calum Milot, gente? ¿Qué va a pasar con ese segundo asiento del equipo Ispalis? ¿Seguiremos con Milot? ¿Ficharemos a una leyenda? ¿Ficharemos a otro piloto del mercado de fichajes? Lo veréis próximamente en este canal, no os lo perdáis. Y si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta si disfrutas de este contenido. Momento spam, pero bueno, yo lo recuerdo por si acaso, alguien no está suscrito. Bueno, sobre los entrenamientos libres, fueron bien, como siempre últimamente van bastante bien, no tenemos muchos problemas, el coche últimamente se comporta, en los entrenamientos libres lo que nos falta es llegar a la cabeza, porque ahora mismo tenemos un coche que regularmente puede pelear por puntos, pero nos falta ese pequeño empujón final para llegar a Mercedes, a Red Bull y a McLaren y también a Ferrari, diría yo, que es donde queremos estar, porque yo al menos ya una temporada, prácticamente y media, ya me empieza a aburrir el tema de estar continuamente peleando por una séptima plaza, octava, yo ya quiero pelear por podios o por victorias. Oye, si viene, bienvenido sea, pero ya quiero empezar a pelear por cosas más importantes. Afortunadamente tenemos muchos puntos que vamos a destinar a la sección de aero, que tenemos que mejorar, porque estamos un pelín atrás en ese apartado, tenemos que mejorar en aerodinámica, en chasis, también un poquito el motor, pero bueno, la unidad de potencia no es tan urgente, el tema de mejorar cuanto antes mejor la unidad de potencia, porque tenemos un motor bastante decente, bastante sólido y podemos esperar un poco, creo que se pueden mejorar otras áreas como la aerodinámica y demás. Bueno, sobre la sesión de clasificación, pequeño adelanto, creo que de las sesiones de clasificación más locas que he visto en mucho tiempo, porque teníamos un clima cambiante en Canadá, creo que en la primera temporada, si no recuerdo mal, vimos algo muy parecido a esto de la segunda temporada. La Q1 fue un caos, porque había que dar una vuelta tras otra, muchísimos pilotos mejorando, un minuto tras otro, que te mejoraba un piloto, tú tienes que hacer otra vuelta, creo que hice tres o cuatro, pero era un absoluto caos en las primeras vueltas. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a los últimos segundos de la sesión y metí la pata. Metí la pata, pero vamos, de una manera descomunal, porque todos pusieron blandos y menos mal que unos cuantos se quedaron con el neumático intermedio, quedamos el 13, mejoramos el tiempo, pero menos mal, gente, menos mal que hubo unos cuantos pilotos que tampoco pusieron el blando. Ilot, desastroso, lamentable la sesión de clasificación de Calumilot, y eso, menos mal. Ricciardo fuera de combate, una gran sorpresa, Alonso también, Versappen y Hamilton por los pelos no se quedaron fuera en el corte de la Q1. Mare mía, que primera ronda de la sesión de clasificación. Ahora pasábamos a la Q2 y claro, como habían pilotos que habitualmente no están en la Q2, eso nos permitía tener más opciones para pasar a la Q3, el corte. Pasamos el corte con una única vuelta, que fue muy buena, yo en un primer momento dije, no puede ser que estemos primero, pero claro, había 8 o 9 pilotos que habían marcado vuelta con el neumático medio, no sé por qué, supongo que para la carrera, pero algún que otro que esté avispado habrá visto la climatología de carrera, que es cambiante. Entonces, no sé por qué marcaron el neumático medio, pero aún así ya luego marcaron el mejor tiempo con blandos, y bueno, pasamos el corte, que fue lo más importante. En la vuelta de Q3, o bueno, mejor dicho, la ronda de Q3 teníamos 12 compuestos nuevos, eso nos permitía ir al máximo atacando todos los pianos posibles, aprovechando cada centímetro de la pista, y eso había que cumplirlo. La primera vuelta de Q3 fue la mejor del fin de semana, ya pequeño spoiler, porque en la última vuelta no conseguí mejorar el tiempo, fallé la primera curva y la segunda, y eso ya afectó a toda la vuelta y no conseguí mejorar. Diría que es una oportunidad desperdiciada, porque creo que teníamos potencial para marcar una sexta, una quinta plaza, porque los Aston Martin, recordemos que son un coche que, a priori, según la tabla sobre el papel, es peor que nuestro monoplaza. Y Betel ha quedado quinto, por lo que creo que podríamos haber llegado al menos a una quinta o, quién sabe, una cuarta posición, rozando los tres escalones del podio, ¿no?, para la carrera. Así que, bueno, aún así, estamos dentro del top 10, pueden pasar cosas en carrera, veremos a ver qué nos depara, porque con climatología cambiante pueden pasar cosas, así que, sin más dilación, gente, pasamos a este gran premio de Canadá de 35 vueltas. Les damos la bienvenida a la Il Notre Dame y a lo que promete ser otro increíble gran premio de Canadá en este feroz y competitivo circuito, donde la pole a menudo puede decidirse por menos de una décima de segundo. Es difícil enfrentarse a este circuito en condiciones de lluvia, ya que alcanzar la máxima velocidad es muy importante en la larga recta trasera. Hay 4 kilómetros 300 metros y 14 curvas en un circuito en el que en seco se pueden alcanzar velocidades medias de 210 kilómetros por hora. Hoy tendremos suerte si vemos algo así. Hoy me vuelve a acompañar David Casas, que nos trae los detalles de la carrera de hoy. ¿Qué te parece empezar charlando sobre Sergio Pérez? Como siempre, la amenaza de la falta de fiabilidad siempre está al acecho y hoy, desde luego, van a empezar fuera de posición por los cambios en los componentes del grupo motor. Será difícil progresar desde ahí. Todo el mundo tiene que afrontar penalizaciones por cuestiones de fiabilidad en un punto u otro de su carrera profesional. Toca aguantarse y lidiar con la situación lo mejor posible. Hoy no se trata de obrar un milagro para poner el coche donde le correspondería, sino de limitar los daños de forma efectiva. Vamos con la parrilla de salida de este gran premio de Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve. En la primera línea tenemos al británico Alando Norris con el coche número 4 y seguido de Lewis Hamilton. Tercero Versappen. Cuarto Kasper Ackerman. Quinto Vettel. Seguido de Devon Butler, su compañero de equipo. Nosotros en la séptima posición. Octavo Gasly. Noveno Leclerc. Décimo Ocon, cerrando el top 10. Undécimo Nicolás Latifi. Russell. Mick Schumacher. Antonio Giovinacci. Décimo quinto tenemos a Kimi Raikkonen. Y decimos sexto a Checo Pérez. Décimo séptimo Fernando Alonso. Aiden Jackson. Décimo octavo. Ricciardo. Carlos Sainz. Y en la última fila tenemos a Calum Milot y a Nikita Mazepin que cierra esta parrilla de salida. Bien, pues aquí estamos en la carrera. 35 vueltas por delante gente. Y estaréis viendo que hay lluvia. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. La pista está totalmente mojada. Y estoy con neumáticos de seco. Me estaba rayando una barbaridad porque decía, a ver, está lloviendo. No puede ser que no me dejen elegir el neumático intermedio. Es que vamos a dar una vuelta o yo solo doy una vuelta porque a lo mejor la IA sale con neumático intermedio ya directamente. Y es que aquí podría ganar la carrera perfectamente con 20 segundos. Pero no me dejaba, no sé por qué, aún así, la pista, el tema de la textura, creo que engañan este juego porque no está tan húmeda como parece. La predicción actual es de 5 o 10 minutos más de lluvia antes de que se seque. No sabemos cuál es el mejor neumático ahora, si secos o intermedios. Según Jorge, va a seguir lloviendo durante 10 minutos. Yo no sé cómo la pista estaba para secos. Con estas condiciones sale Sprite y es que la textura de la pista está mojada, gente, está mojada. Pero bueno, vamos a arrancar la carrera. Creo que el inicio de carrera más raro que he visto en mucho tiempo. Se van a encender los semáforos. Es el Gran Premio de Canadá. Último semáforo y arranca el Gran Premio. Vamos a ver por qué patinamos una auténtica barbaridad en estos primeros metros de la carrera. Madre mía, qué mala salida. Hemos perdido, creo que, una posición con el Alfa Tauri de Pierre Gasly. Cuidado aquí que intentamos recuperar la posición. Pero Gasly nos ha adelantado. Trallazo del coche. Madre mía, la pista está muy complicada. Está muy delicada. Madre mía, madre mía. Muchas peleas por aquí entre los McLaren, que ya la han tenido en anteriores citas. El Aston Martin de Butler también peleando. Vettel también. Cuidado ahora con los Aston Martin, que están ahí peleando por la quinta posición. Creo que es el Norris el que estaba peleando finalmente con Kasper Akeman. No con su compañero de equipo que se encuentra ahora por detrás. Sí, salían las últimas posiciones. Daniel Ricciardo. Y madre mía, qué inicio de carrera. Yo no sé, de verdad. Vamos a tener otros cinco, tal vez en diez minutos de lluvia. No vemos claro si los secos o los intermedios serán más rápidos. Ambos tendrían sentido. No entiendo cómo el neumático seco rendía bien en estas condiciones. Yo creo que estaba para intermedio. Pero bueno, aún así Jorge nos decía que no estaba seguro de que si el neumático intermedio iba a ser mejor. Por lo que yo iba a esperar a que hacía la IA. Yo no iba a hacer ninguna locura porque tenemos muchas opciones de sumar puntos importantes. Atención que Gasly ha salido mal de la chicane del muro de los campeones. Le ha pegado un trallazo su Alfa Tauri. Sí, llegamos ahora en paralelo. En la curva número uno nos intentamos hacer aquí un hueco para pasar al piloto francés y lo conseguimos. Séptima posición. Vamos ahora a por Devon Butler, a por el piloto británico de Aston Martin, que le vemos aquí en esta sexta posición. Por cierto, si veis las banderas cambiadas en el HUD, no os preocupéis que lo arreglaré en el próximo episodio. Pequeño inciso, en este pequeño descanso de la carrera. Vuelta número cinco. Ya habéis visto la transición de una vuelta a otra de la pista. Estaba encharcada y aquí está prácticamente seca. No entiendo por qué pasa de un extremo a otro tan rápido. Creo que tendría que ser mucho más lineal y no un cambio tan brusco. El tema de la mejoría de la pista, que pasa de mojado a seco o a la inversa. Creo que hay un cambio muy brusco que en anteriores juegos, como en la Play 3, estaban mejor hechos. Pero bueno, es el momento de cambiar de neumáticos. Vamos a colocar ese neumático medio. Un primer steam en donde el objetivo ha sido recuperar la posición de salida y poco más. No ha habido mucho más misterio en esta primera parte de la carrera. Y ahora vamos a colocar el neumático amarillo. Y atención, gente, atención, porque tenemos cambio de alerón. Sí, dañamos el alerón en las primeras vueltas de la carrera. Ahora tendréis por aquí una imagen de repetición para que veáis el contacto que fue leve. Yo es que ni me di cuenta de que me había tocado con el muro. Fue un contacto tan leve, pero muy muy leve, que yo no me di ni cuenta de que había dañado el alerón. Ni lo visualizaba en el alerón, en el HUD, ¿no? Pero bueno, había que cambiarlo. Lo hizo automáticamente el juego. Y eso nos iba a lastrar mucho durante la carrera porque perdíamos segundos muy valiosos. Ya que la estrategia que tenemos en carrera va a ser colocar el neumático blando en la parte final. Por lo que nos convenía estar lo más cerca posible de nuestros rivales. Y ahora con este cambio de alerón, pues claro, se presentaban más dificultades. Porque teníamos que adelantar a Leclerc, que lo conseguimos. También tenemos que pasar ahora a Calumilot, a nuestro compañero de equipo, que no se dejó pasar, por supuesto. Iba haciendo su carrera y también teníamos que pasar de nuevo ahora en pista a Pierre Gasly, que ya lo pasamos en la segunda vuelta y ahora había que hacer lo mismo. En fin, perder más tiempo con Evo Mattler, con Sebastian Vettel, con Lando Norris también, porque estamos peleando por el podio. Y Ackerman parece que no está siendo del todo competitivo en este primer tramo de la temporada. Atención porque vemos cómo pasamos a Pierre Gasly sin ningún tipo de problema. El Alfa Tauri, que claramente es un coche inferior al nuestro. Y ahora íbamos a la caza de Lando Norris y de los Aston Martin, que estaban peleando con Kasper Ackerman. Aquí vemos la onboard, la cámara subjetiva de Sebastian Vettel, justo por detrás del piloto de los Países Bajos. Ackerman en la tercera posición, cerrando ese podio. Devo Mattler también siendo muy competitivo en la quinta posición. Y Lando Norris, el mejor McLaren en el día de hoy, en esa sexta posición. Los McLaren que están sufriendo una auténtica barbaridad en este gran premio, tras ese pinchazo de Ricciardo en la sesión de clasificación. Vuelta 16, poquito a poco íbamos dando caza a Vettel, pero... Algo de información sobre Vettel. Tienen un problema con su coche. Van a ser lentos. Estaba siendo muy difícil porque con el DRS, que tenían tanto Lando como Butler como Vettel, también pese a los problemas mecánicos, eso les daba vida. Y también teníamos un motor desgastado. Teníamos un motor de combustión interno que estaba al 50 y pico por ciento, 60 por ciento más o menos. Y claro, eso perjudicaba a las retas principales. Además de que tenía un reglaje que era mixto, tanto para lluvia como para seco. Entonces no tenía la mayor velocidad punta. Aún así conseguimos llegar a Vettel porque iba lentísimo, tenía problemas en mecánicos. Aún así me hizo la vida imposible para adelantarle. Lo intentó todo hasta el final, pero pasamos por delante. Y estábamos a unos dos segundos de Lando Norris, el piloto británico. Vuelta 22, máxima tensión ahora por el liderato de la carrera, Verstappen, que sale justo por delante de Hamilton. Se defiende, se protege de ese adelantamiento, la parada en boxes. Y se mantiene en esa primera posición ahora virtual. Nos tocaba ahora nosotros cambiar de neumáticos, apurando hasta el último momento de la vuelta para colocar ese neumático rojo. Pero atención, porque pese a que tenía un juego nuevo, lo reservé para la carrera, no sé por qué me colocaron uno usado. No sé por qué, pero ese neumático parece ser que solo está reservado para la Q3 y luego se devuelve. Yo creo que en anteriores juegos esto no era así, pero ahora ha cambiado. Pero bueno, aún así tendremos 10 vueltas de un neumático prácticamente nuevo. Está un pelín usado, pero se puede exprimir al máximo porque tiene un 5 o un 6% de desgaste, como habéis visto ahí. Y bueno, seguimos avanzando en la carrera donde vemos a Hamilton, que pasaba a Max Verstappen, que tiene aquí pequeños problemas. Ha perdido la posición con Lewis Hamilton. Ha estado prácticamente toda la carrera por delante. El piloto holandés, el piloto de Red Bull, y ahora se ha visto pasado por el piloto británico, el piloto de Mercedes. Vuelta 27. Marcábamos la vuelta rápida, 1-8-0. Un puntito por ahora que nos llevamos a nuestro bolsillo. Íbamos en busca y captura de Lando Norris. Íbamos a la caza del piloto británico que estaba peleando con Butler. Aquí lo vemos que estaban peleando por esa cuarta posición, apurando al máximo la entrada a la chicane de los muros de los campeones. Mare mía, me la estaba jugando al máximo, gente, por tal de llegar porque veía que en recta se escapaba muchísimo porque es que, claro, el de Red Red aquí te da la vida. Te da la vida y tenía que compensar esa falta, esa carencia de velocidad punta que teníamos en curva, donde había que ser muy agresivo. Llegamos a Devo Matler, vuelta número 30, pero claro. Y bueno, bueno, espérate, espérate. Atención que tenemos un abandono. Bueno, 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 giro dramático de los acontecimientos. Estos saben que se quedan fuera de combate. Y atención porque ahora tenemos opciones reales de pelear por el podio, por la tercera posición. Pero claro, primero tenemos que pasar a Devo Matler, al piloto de Aston Martin, que aquí vemos lo que corre es Aston Martin. La velocidad punta que tiene. No podíamos acercarnos, gente. No nos podíamos acercar a este Aston Martin motorizado por un motor Mercedes y delante teníamos a otro motor Mercedes. Mientras tanto, tenemos ahí de fondo a Callum Milot. Bueno, en los últimos lugares de la carrera. Bueno, seguimos con nuestro gran premio, con nuestra carrera. No podía pasar a Butler, gente. No podía. La madre que parió, de verdad. La madre que parió. Me estaba dando muchísima rabia y había que intentarlo de una manera u otra, pero había que intentarlo. Me estaba ya desesperando. Y aquí lo veis. Nos tiramos a la piscina. Hubo agua, gente. Había agua. Menos mal. Nos tiramos aquí con todo. No me lo pensé. Dije, a tomar por el culo. Yo me la juego. Es que si no, no le paso. Si quiero tener alguna opción de pelear por el podio, ya ni siquiera conseguirlo. Ya pelearlo hay que tirarse. Y aquí vi la oportunidad. Vi que dejó el hueco Butler. No estaba entrando en curva todavía. Y dije, me tiro. Voy a por todas. Y salió bien. Menos mal. Quizás fui un poco agresivo, pero oye. Creo que era el momento de hacerlo. Creo que era el momento de hacerlo. E ir a por todas. Había que ir por el podio. Penúltima vuelta. Bueno, última vuelta ya mejor dicho. Nos quedan pocos kilómetros. Estamos a dos segundos y medio. Se complica muchísimo. Ahora sumaríamos 13 puntos. Queda muy poquito de carrera. Estamos intentando apurar al máximo. Bandera amarilla. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Atención, Hamilton fuera. Y Norris también. Mar a palo, madre mía. Atención, que esto cambia por completo la carrera. Bueno, bueno, bueno. Y Vettel también. Vettel también, que se ha tocado con el muro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Mare mía! Accidente de Lewis Hamilton. Que se ha tocado con el muro. Norris, que se lo ha llevado puesto. Vettel, que se ha tocado él solito con el muro. Y ha tenido daños graves. Kasper Ackerman, que gana la carrera tras adelantar a Hamilton en pista. Según no terminamos nosotros. Surrealista. Escenario surrealista. La última vuelta. Madre mía. Inesperado resultado. En este gran premio de Canadá. Que se ha cocido a fuego lento. Madre mía. Madre mía. Qué carrera, gente. Qué carrera. Qué final. De verdad. Qué final. Yo ya daba por asegurada esa cuarta posición. Que dije, bueno. No está mal. Aún así, me estaba dando rabia, ¿no? Porque nos quedamos a las puertas del podio. Tras ese cambio de alerón. Porque sin él estaba convencido de que hubiera llegado a la tercera posición. Al 100%. Hubiera estado ahí. Y nos íbamos a quedar con la miel en los labios, ¿no? De haber conseguido ese podio. Pero bueno. Al final, la suerte estuvo de nuestro lado. Y ese accidente cambió todo. Cambió todo en la última vuelta. Madre mía. Qué final de carrera. Qué final de carrera más surrealista. Ese accidente de Hamilton. En la última vuelta. Cuando ya tienes que ir a asegurar, ¿no? Porque estaba lejos. Estaba lejos de Kasper Ackerman. Le había pasado Ackerman en pista. Y mira qué ha pasado. Lo que. Las devueltas que puede llegar a dar la Fórmula 1. En 20 segundos. Increíble. Pero bueno. Sumamos nuestro primer podio de la temporada. Una carrera en la que. Creo que teníamos potencial para haber marcado, conseguido el podio por méritos propios. Yo creo que sí. Creo que el podio estaba ahí, gente. Creo que el podio estaba ahí. A nuestro alcance. Sin depender de este accidente. Creo que sin ese cambio de alerón. Una mejor calificación. Creo que podríamos haber llegado. Pero bueno. Finalmente lo hemos conseguido. Según la posición. Hay que seguir mejorando. De Calum Milot. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Porque bueno. Salía el penúltimo. Pero bueno. Ha quedado ahí el 13. Poco más. Así que bueno. Una carrera divertida. Que se ha cocido a fuego lento. Típica carrera de Canadá. Que es dura. En donde hay que pelear al máximo. Así que bueno. Satisfechos en este gran premio. Próximo destino. El gran premio de Francia. Veremos que nos depara el circuito de los gabachos. Así que poco más, gente. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Tanto como yo. Porque ha sido una carrera dura. Y en donde yo me lo pasé muy bien. Así que poco más. Como siempre. Agradecer el apoyo a todos vosotros. Espero que estéis disfrutando de este contenido seguido. Y si es así. Pues deja tu me gusta. Y suscríbete. Activando también la campanita. Para recibir todas las notificaciones. De los vídeos que suba. De mi equipo. Traitoria Cooperativa. Así que nada más. Deja tu comentario. Deja tu me gusta. Y suscríbete. Si quieres ver más contenido del modo mi equipo. O más seres en mi canal. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!